Segundo bloque de Loquitos por el Fútbol, hermosa charla. Hay entrenador de arquero, todo Ramos, muy bien, completito. Completito como tiene que ser la escuelita de los leones. Me encanta, me encanta porque muchos chicos, muchos padres que se acompañan a ellos. Así que, bueno, hablando de chicos, en este segundo bloque, imperdible. Entrenamiento de ellos y charla con los más pequeños. Profe, querido, ¿cómo andamos? Estos son los muchachos, ¿no? Que están entrenando. Son los 2015, sí, señor. ¿2015? A esto no lo para ni el frío. No. ¿No? No, estos unos guerreros son. ¿Unos leones? Sí, un guerrero y unos leones. Muy bien. A ver, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien, muchachos? Sí. Que ni el frío lo para ustedes, ¿no? Escuchen, ¿cómo andan en el colegio? Bien. ¿Cómo andás vos en el colegio del Dash Trash? Mirá. Decime la verdad, ¿no? No, estoy en Jardín. ¿Ah, en Jardín vos estás? No, yo estoy en la escuela. Ah, en el... ¿Vos también? A ver, ¿cómo es tu nombre? Mauro. Mauro. ¿Y como quién querés jugar con ese grande, Mauro? Eh... Él es delantero. Ah, delantero. ¿Te gustaría jugar? A ver, ¿cómo quién? ¿Como Messi? ¿Como Cristiano Ronaldo? Ah, sí. Ah, como Messi. ¿Usted? ¿Cómo es su nombre? Ciro. ¿Como quién querés jugar, Ciro? Como, eh... Barcelona, el Dibu. Ah, como el Dibu. ¿Este arquero, profe? Eh, muy bien. ¿Y usted cómo es su nombre? Fran. ¿Como quién querés jugar, Fran? Eh... Ah, como el Bicho. Ah, ¿sí? Muy bien. ¿Como el Bicho Rossi? ¿Cómo es su nombre? Ismael. ¿Como quién querés jugar, Isma? Ah, cuando sea grande. Eh... Delantero. Muy bien, delantero. ¿Y usted cómo es su nombre? Luca. Luca. ¿Y como quién querés jugar, Luca? Soy Luca. ¿Cómo se llama este? Luca. Luca. Escuchá, ¿y como quién querés jugar, como con sea grande? El Bicho. Ah, bien. Muy bien. ¿Y usted cómo es su nombre? De mías. ¿Y como quién querés jugar, usted? Como sea grande. Como Cristiano. Como Cristiano Ronaldo. ¿Sabes hacer los festejos del gol de Cristiano? A ver cómo es. A ver, mostrame, porque yo no lo sé. A ver. Ahí está, mirá. ¡Eh! ¿Así va a festejar los goles? ¡Qué bien! A ver, venga usted. ¿Cómo es su nombre? Lorenzo. ¿Y como quién querés jugar, Lorenzo, usted? Eh... Como Messi. Muy bien. ¿Qué dibujito ve? A ver. Ve, ve, ve... ¿El grillo gring? Pepa. ¿Pepa? No, a mí me está diciendo que yo soy el papá cerdito. ¡No! Yo no soy el papá cerdito, ¿no? Eh... A mí me gusta George. Con el dinosaurio, ¿no? Yo, Pepa. Ah, vos sos Pepa y yo soy papá cerdito. ¿Vos saltan en el lodo? Ah, ¿cómo hace Pepa saltan en el lodo? ¿Cómo salta? A ver. Ah, sí salta en el lodo. Muy bien. Mirá. Eh, nos hicieron un regalito para nos... Mirá. Ah, a ver. Vamos a agarrar. ¡Eh! Escuchá, para, para. Quédense ahí. Quédense ahí que vamos a sacar una foto. ¡Leones! ¡Los leones! ¿Y vos de qué equipo sos? ¿De los leones? ¡Claro! ¿Qué dice ahí? Eh... ¿Los leones por el fútbol? ¿Ya? ¡Es un cabrón! ¡Leones, ves! ¡Leones! No, ahí dice... ¿Qué dice ahí? ¡Lones! No, ahí que dice... ¿Eso qué dice ahí? ¡Los leones! ¡Los leones! ¡Los leones! ¡Los leones! ¿Eh? ¡Los leones! ¡Los leones! ¡Los leones! ¡Muy bien! ¿Y acá? ¡Los leones! ¡Los leones! Ajá. ¿Y acá abajo qué dice? ¡Los leones! ¡Los leones! ¡Los leones! ¡Muy bien! ¡Pará! Quédense ahí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí salió! ¡Muy bien! ¡Escuchen, chicos! ¡Vamos a mirar toda la cámara ahí! ¡Venga! ¡Vamos a mirar con el cartel ahí! ¡Vamos a mirar la cámara ahí! ¡Vamos a decir loquitos por el fútbol! ¿Saben? Escuchen. Y yo le voy a decir a la profesora de lengua que no lo sabían decir a eso, ¿no? ¿Eh? Yo le voy a decir... ¡Che! ¿Qué te trajo el ratón Pérez a vos? ¡Nada! ¿Plata? ¿Cuánto te trajo? ¿Cuánto le trajo el ratón Pérez? ¡500! ¡500! ¡500! ¡Mama! ¡Escuchá! ¿Qué dice que en verdad nomás me ha traído? ¡Escuchá! ¡Escuchá! Si yo te doy el diente a vos... Si yo... Yo me saco el diente y te doy el diente a vos, ¿vos lo pones abajo de la almohada? Sí. ¿Y después me da la plata a mí? ¡Ya! ¡Escúe el diente mío! Yo te doy el diente. Y es tuyo. ¡Claro! Aunque sea dame 50 y 50, vamos. A mí me saca un poquito el diente este. ¿Cuál? A ver, ¿cuál te salió ahora? Ese te falta a vos. A mí me salió los de arriba y los de abajo. Ajá. ¿Y a vos cuál te falta? ¿Vos cuál te falta? Vea. Ese te falta a mí. ¿La ventana se le salió, no? Escuchen. Vamos a mirar la cámara ahí y vamos a decir fuerte loquitos por el fútbol, ¿sí? A la cuenta de tres, a la... ¿Qué vamos a decir? Loquitos por el fútbol. ¿Y qué dice ahí? Loquitos por el fútbol. Ah, bueno, menos mal, ¿eh? Loquitas me dijo. Vamos, a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres. Loquitos por el fútbol. Muy bien, chicos, muy bien. Vení, que yo te vi allá, menos mal que no te grabamos porque te caíste allá, ¿no? Vení, vení. ¿Cómo es su nombre? Teo. Teo, ¿usted? Ángel. ¿Cómo es su nombre? ¿Lisandro? ¿Lisandro? Ale. Ale. Alex. Alex. Noa. ¿Allá? ¿Cómo es su nombre? Matías. Matías. ¿La señorita? ¿Quiere venir para acá? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo? El Unay. ¿Y qué ven por la tele usted? ¿Qué ven por la tele? A ver, cuéntenme. Partido. ¿Partido? ¿Y de qué equipo sos vos? Los Leones. Muy bien. ¿Y cómo quién quiere jugar con esa grande? Como cristiano. Como cristiano. ¿Y usted cómo quién quiere jugar con esa grande? Como Messi. ¿Cómo Messi? ¿Usted? Messi. 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 ¿Cómo quién quiere jugar con ese? ¡Marcelo García! Messi. Pero Marcelo García. ¿Sabe quién es Marcelo García? No. Él. Pero juega bien este. ¿Este? Sí, con las muñecas juegan. ¡Ya! ¿Y en el colegio cómo andan? Bien. ¿Andan bien en el colegio? Sí. ¿Sí? Y aprobó cuatro materias y yo a Gata. ¡Ah, Gata! Escúchenme. Los otros chicos no sabían qué decía ahí. A ver. Bienvenidos. Bienvenidos. No. 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 Ahí está. Muy bien. Ahí estamos. Mirá, justo. ¿Vos sé que esto te iba a decir, Marcelo? ¡Qué bárbaro! Se han pasado. Se han pasado. Escuchen. La cara de la cara. La cara la hicieron cuadrada. ¿Pero no le han hecho la boca? Bueno, pero... Parece Mike. No, pasa que estaba medio gordito, entonces que no queremos que coma. Está como Mike, ¿no está? Ah, ¿sí? Escuchen. Vamos a hacer una selfie con ustedes. Vamos a hacer una selfie ahí. Quédense ahí, ¿eh? Ahí está. Qué bien. Eh, escuchen. Ahora vamos a decir fuerte, acá ustedes, loquitos por el fútbol, ¿sí? A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Loquitos por el fútbol! Muy bien. A seguir entrenando, ¿no? Sí. Vayan a entrenar, dale. Muy bien, chicos. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.